Hay un lindo rincón en mi borinquen bella Que en las noches calladas lo alumbran las estrellas Una frase de amor hoy sale de mi boca Dios bendiga ahora y siempre mi pueblito de Moca Hacen ya muchos años que de ti me aleje Pero de mi memoria nunca yo te aparté Recuerdo tu cariño, tantas cosas bonitas Los amigos de infancia, mi primer noviecita Recuerdo tus colinas y tus cañaverales A tu río Culebrinas, también tus cafetales A la vieja escuelita, el barrio en que nací Donde anduve de niño, donde fui tan feliz Donde anduve de niño, donde fui tan feliz Si no tengo la dicha de regresar en vida Escuchen el deseo que de mi pecho brota Detrás de mis restos a mi borinquen bella Entierren mi cadáver, en mi pueblo de Moca Detrás de mis restos a mi borinquen bella Entierren mi cadáver, en mi pueblo de Moca Yo quisiera pedirle a mis amigos Que me entierren allí cuando yo muera Que cabe en una fosa bien profunda Y que cubra mi cuerpo, mi bandera Recuerdo tus colinas y tus cañaverales A tu río Culebrinas, también tus cafetales A la vieja escuelita, el barrio en que nací Donde anduve de niño, donde fui tan feliz Donde anduve de niño, donde fui tan feliz Si no tengo la dicha de regresar en vida Escuchen el deseo que de mi pecho brota Detrás de mis restos a mi borinquen bella Entierren mi cadáver, en mi pueblo de Moca Detrás de mis restos a mi borinquen bella Entierren mi cadáver, en mi pueblo de Moca